Yo, ajá, este es Fran del LM357 con el Magnavig de los instrumentales Yeah, esta canción es dedicada para todos los que piensan que el mañana existe ¿Sabes qué? Se acerca el tiempo final, ajá Hace falta poco pa' que escuches el llamado Las cosas en este mundo ya se están descontrolando Madre están sufriendo y a su hijo están matando ¿Qué es lo que está pasando? El diablo te estuzando Antes tirado a piedra, hoy te tiro este mensaje Pa' que tú lo analices y en tu mente tú lo encajes Muchos se preguntan por qué siempre yo me gozo No se han dado cuenta que ando con el Todopoderoso Echándole pa'lante, con paso de gigante Ando con Jesucristo, ando con el más grande Este mundo está tan confundido que a lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno Te presento un Dios amado, te presento a Nazareno Mi pecado ha borrado, mi vida ha cambiado Él no está crucificado para todo aquel que se encuentre equivocado Y se acerca el tiempo final El tiempo final La vida solo es una, él te quiere perdonar Él no está crucificado para todo aquel que se acerca el tiempo final El tiempo final es que se acerca el tiempo final El tiempo final Oye mi hermano, no lo vayas a dudar Es que se acerca el tiempo final El tiempo final, el tiempo final La vida solo es una, él te quiere perdonar Es que se acerca el tiempo final Yo, te quiero hacer que el tiempo final Señor, en tus manos pongo este mundo Y ten misericordia Este es Frandel El M357, you know Con el manna beat de los instrumentales Bien, continuando con más de Nick Urbano Me encuentro al lado de nuestras dos preciosas chicas Las bailarinas del programa de Nick Urbano Y pues llegó el momento de presentar Uno de nuestros tantos mejores segmentos de este programa Como es la video propuesta de la semana Chicas, déjenme contarles que les tengo algo nuevo por ahí Preparadito por el Big Boss, el Daddy Yankee Con esto queda por nombre Limbo Así que, vamos a ver Do you know? Masivo We run the world Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso va y pasa el lingo ¡Nos fuimos fuera! Vamos con el ritmo, la cintura, rodilla, el piso va y pasa el lingo ¡V bzw! ¡Nos fuimos para que venir a lastrafe! ¡Nos fuimos fuera! ¡Nos fuimos, toda otra vez! ¡Z spawn, tumba, tumba! ¡Nos encima! Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa cartela, acá está la suela, sube esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, que mano arriba nos la rinda, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lingo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lingo. Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de baile y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajusta Es que me tiene loco, está esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la dejes pasar Oh, eh, oh Si alguien mata la mano, les espera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en língua De la arija fuerte en la esquina Y de el pal de bocina Si todos llegarán por el ritmo Porque tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor Su, 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 ma Y el cual está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente con toda mi mente De pali, de freno No, eh, oh No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ok, amigos Ahora nos encontramos en el backstage de la semana Y es que ahora Anika Urbano ya está en tres dimensiones Como pueden observar Y aquí con nuestro amigo Mauricio Que siempre nos está acompañando Y están haciendo ahí el, la, de cámara Rami, como siempre, allá Saluda Bueno, chicos, acá vamos a seguir disfrutando Y es que nos encontramos en la, el backstage de la semana Donde vamos a darle continuidad a una gira Que estuvo realizando Daddy Yankee En República Dominicana ¿Es o no es, Rami? Así es, Daniela Como muy bien lo has dicho Hemos estado siguiendo esta gira de Daddy Yankee Que he estado dando por diferentes países Pues la gira Prestige ¿Y qué te parece si vamos a ver este backstage? Así es Chequéenlo El hombre más influyente Por la revista Times y CNN Tú puedes cloniarme pero no tienes mis genes En resumidas cuentas Esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella me decime cómo comienza a peliculear Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la Nazi De nuevo a romper el beat El hombre clutch Que necesitan los Miami hitteres famosos Sí, sí, me han hablado de ti Tiene nombre y apellido ¿Quién? ¿Viste el juez de beat? ¡Sí, hombre, quiero, 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 quiero A tu casa, boda, le cambiamos ¿Qué es tu paz? ¡No, buen! No es culpa mía, hubo Si la gaza tuya te llega a ver No es culpa mía, hubo De que hacerme peca de tu tonta Así que muévelo, sigue Muevelo, sigue Muevelo, sigue Muevelo, sigue ¿Qué pasó? ¡No somos así, hombre, grande! Muevelo, sigue Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Nos fuimos, güey Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Grito Y esto está como, como, pa Como, pa, como, pa rumbear Va a pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como, como, pa Como, pa, como, pa rumbear Va a bailarlo caliente De pali y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Súbela, bájala Y ponle abajo, pásala Suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquela, sigue Que este party no tiene fin Activa o brinca La casa candela Canta la suela Súbde esa tela Sigueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh Mano arriba no la dejen a él Oh, eh, oh Segui mandando la mano en ese tono Oh, oh, oh Controlandome Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Va y pasa el ritmo Yo lo único Listo Listo está como, como, pa Como, pa, como, pa rumbear Pa pasar la caliente Yo te sé Tu toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Modelo uno, bótate Modelo dos, bótate Modelo tres, bótate Cruce en tres Ay, eh Ay, oh Ay, eh Con tu estilo, matalo Ay, eh Ay, oh Ay, eh Fue más que un escándalo Vamos Un saludo ¿Qué? Y Deste T T T T T T T Gracias por ver el video. En el cielo miren, una estrella fugaz, y cierro los ojos, comienzo a soñar, se siente una luz en mi corazón, y pido un deseo en esta canción. En el cielo miren, una estrella fugaz, y cierro los ojos, comienzo a soñar, se siente una luz en mi corazón, y pido un deseo en esta canción. En el cielo miren, una estrella fugaz, y cierro los ojos, comienzo a soñar, se siente una luz en mi corazón, y pido un deseo en esta canción. Baby, tú sabes que dentro de tu muerte, ahí es sincero, seguiré luchando por sobre todas las cosas, y la palabra convencido no está en mi diccionario, y aunque mi corazón deje en la tierra, mi alma te amará con siempre. En el cielo miren, una estrella fugaz, y cierro los ojos, comienzo a soñar, se siente una luz. En el cielo miren, una estrella fugaz, y cierro los ojos, comienzo a soñar, se siente una luz en mi corazón, y pido un deseo en esta canción. Siete, junto a Luis, Mikey, Mario, Fiel, Cristian, RG de Media, One Time Music. Siete, junto a Luis, Mario, Fiel, Cristian, RG de Media, One Time Music.